...hecho, ya empezaron con el tema del recorte en varias direcciones y es para todos, nos va a perjudicar a todos. Entonces hoy lo que venimos a proponer es profundizar las medidas de fuerza. Desde Sueve, hoy ya salimos a avalar la retención y proponemos... ...y no nos ponemos a la mañana a hacer un abrazo a las 9 de la mañana del Ministerio de Educación y no dejar entrar a ningún funcionario. Porque no vamos a aceptar un recorte cuando hace 5 años que no lo recategorizan, cuando está pendiente el pase a planta, cuando tenemos compañeros que no cobran como 400 temporarios de 6 de distrito. Así que compañeros, desde ya nosotros avalamos y le proponemos mañana hacer un abrazo al Ministerio y no dejar entrar a ningún funcionario hasta tanto de no ver esta medida. Muchas gracias compañeros. Compañeros.